Me voy con Mónica, que no sé dónde está, creo que está todavía en el Cervantes. Adelante Mónica. Bueno Alfredo, pues seguimos aquí en el Cervantes. Yo creo que como pase más tiempo aquí, al final me acabo haciendo diseñadora, por lo menos algo de moda voy a aprender. Estamos ahora con Virtu Peña, buenas tardes. Hola Mónica, ¿qué tal? Que ha preparado una colección en 11 días. ¿Cómo lo ha hecho? Pues no lo sé, que nos lo cuente ella. Pues solo me ha faltado dormir en el tallercito, como digo yo. Pues nada, pues me hago bien, tenía una colección montada, o sea, yo tenía una colección montada que era Los Peldaños de mi vida, y ahora está el mes, lo que he dicho antes, el mes que me he pasado a decir más, pues he cambiado el chico. Tenías una colección que se llamaba Los Peldaños de tu vida, ¿por qué este nombre? Pues porque realmente la musa soy yo, y entonces he querido interpretar en la colección, pues, yo. O sea, mi ira, mi enfado, mis miedos, mi felicidad, cuando no eres feliz, esa es la colección. Entonces, al pasar el mes que he pasado, pues, yo, no. ¿Y cómo eres tú, Virtu? Pues como bebé. ¿Tal cual? Tal cual, muy transparente, así. Bueno, ¿una colección que no te convencía has estado...? Sí me convencía, pero como que no era el momento, o sea, no era el momento de presentarla, ¿no? No me encontraba fuerte. O sea, que la tienes apartada para algún momento. Sí, apartada para el próximo desfile, para junio. Has estado un mes en casa, estabas malita, y entonces estabas puesto a preparar estos diseños que estamos viendo ahora mismo. Sí, pero estamos ahora porque he tenido el COVID, entonces he tenido que estar 21 días encerrada, y yo creo que lo que me ha ayudado ha sido como que he hecho un retiro espiritual, pienso yo. Pero entonces he dicho que esa colección de la otra no me llegaba, o sea, no era el momento de presentarla ahora. Y cuando es el momento en el que dices, esta colección no me vale, no es el momento, me quiero poner con otras cosas. ¿Qué diferencia hay entre lo que has hecho ahora y lo que tenías hecho? Pues que un día me fui al taller, me agobía, me agobía, no me encontraba, no me encontraba bien, ni me ubicaba. Me puse monta, yo me gusta mucho el mulá, entonces cogí un trozo de seda naranja, lo monté en el mulá y lo hago yo. Llevas dos años dedicándote a ello, estás mano a mano con Susana Lirola. Sí, 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 mano a mano y vamos, y hasta el infinito y más allá, hasta que me eche. Bueno, no creo. Virtu, vamos a hablar un poco de tus diseños. Este, ¿de qué se trata? Pues este es el típico sari hindú, o sea, es tela y me tengo que enseñarme a montarlo. He hecho el ton, la diadema, la diadema también, o sea, la hombrera son dos diademas que he hecho. ¿Podemos ver la diadema? Sí, sí, sí. Vamos a cogerla y nos la enseñas. Vale. Porque es, o sea, es una diadema reutilizable. Sí, 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 son dos diademas, le forradí matelas y anoche le coloqué esto. Vamos, ¿qué nos sirve? ¿Para ponérnosla aquí en el brazo de adorno o para la cabeza? En la cabeza igualmente. ¿Te gusta hacer prendas que se puedan reutilizar? Sí, sí me gusta, sí. Vamos a hablar de los otros diseños que tenemos por aquí. Bueno, ahora entran, pero mientras los vemos, ve contándonoslos un poco. Pues este es el sari total de la mujer hindú. O sea, yo he intentado traerme en mi terreno, pero también respetando su cultura. ¿Hindú? Porque tú dices que te consideras medio india, medio india. O sea, yo siempre digo, yo vivo como la india, o sea, como la india ni me peino, o sea, como la india. Este he intentado también hacerlo así, o sea, para mí este es una libélula. Lo que pasa es que yo soy mucho de corto, entonces he respetado pues el sari, lo que pasa es que me he ido a lo corto. ¿Una libélula por qué? Me encanta la libélula, porque las libélulas son muy... O sea, que en esos momentos en los que estabas en casa pasándolo mal te dio alegría y dijiste voy a diseñar una libélula. La mujer india, pero también me lo lleva a mi terreno. O sea, le he puesto el top más cortito. Cuando hablas de llevártelo a tu terreno, ¿a qué te refieres? Porque yo me gusta mucho insinuar, pero nunca enseño, o sea, insinuar pero no enseñar todo. O sea, que se da medio, un poco de pechito, que lleve sus caderas, sus cinturas. Vemos que te gustan las diademas. Me encanta. Ah, bueno, además son de ir un tocado. Bueno, menos que yo me he fabricado, o sea, son de ir un tocado. Me gusta mucho. Pues muchísimas gracias y mucha suerte. A ti, Mónica. Alfredo, pues nada, terminamos aquí en el día de hoy con este evento en Costa de Almería Fashion Week. Y la semana que viene os iremos mostrando otras entrevistas porque continúa todavía la moda aquí en el teatro. Perfecto, perfecto, pero vuelvo contigo en un instante, que todavía tienes cosas que mostrarnos de las cosas que están pasando en Almería.